¿Cómo te trata el amor? Esa sonrisa es de amor. No, terminé con mi novio hace poquito, ya tiene tres meses, pero creo que de todas las relaciones aprendes un montón, nadie pasa por tu vida gratis y estoy sanando mi corazón, estoy contenta con lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué terminaron? Cosas que pasan en la vida. ¿Hubo tercera en discordia? No para nada, cosas personales. Ya queríamos distintas cosas cada uno y a veces pasa. ¿Cómo llevas este proceso de separación? ¿Terminaron bien como amigos? Sí, yo lo quiero mucho y siempre será así, antes. ¿Qué novios siempre fuimos muy buenos amigos? ¿Cómo vas con tu tema del oído? ¿Cómo fue este proceso de perder? ¿He oído? Fue progresivo, mi papá tenía autoesclerosis y es hereditario. Yo me di cuenta hace como unos seis años. Más o menos hablando por teléfono me di cuenta que escuchaba menos de un lado y me fui a hacer pruebas de audición y ahí lo detectamos. Hace tres años tomé la decisión de operarme, te quitan el hueso, a te quitan el estribo, te ponen una prótesis y el 99% de los pacientes lo recuperan y yo desafortunadamente lo perdí. Debe ser duro para ti, sí, estaba en la recuperación y a los cinco días lo perdí súbitamente y fue durísimo, es una pérdida enorme, es la muerte de un sentido que es vital. ¿Qué es lo más difícil que has pasado con esta enfermedad? ¿De quién has recibido más apoyo? De todos, siempre están levantándome y agradezco mucho tener a gente que me ama y gente muy valiosa. Finalizo. ¡Suscríbete al canal!